Bienvenida al show Al show de ver Cómo me sangran las heridas Y no las ves Bienvenida al show De entrar en mi ser Y ver que todo se estremece Y es por tu piel Bienvenida Y cada vez que estoy Quemado por vos Veo tu espalda que se aleja Y es que sos así Y bienvenida a estar Delante de mi Y porque es fácil T'escavuches Y es por no ver En veridad Ya, 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 ya Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!